No, feliz día para Bolivia y ojalá que salga adelante de todos los problemas que tenemos. Cada año que estamos desfilando todo bien y que sea mejor país, que estamos desarrollando siempre a la comparación. Lo que era más antes, ahora el país se ha notado que ha cambiado mucho en todo aspecto, económicamente, y hasta los ingresos que tenemos para el país es mucho mejor y felicidades por el cumpleaños que estamos cumpliendo 194 años por el país. Gracias.